Sobre la plazuela Marcelo Quiroga Santa Cruz, esquina de avenida Cabildo, oferta de tiendas en alquiler. Incluyen persianas, además cuentan con baño independiente, con superficies de 5 por 5 metros. De preferencia se alquilan estas tiendas para actividad de radio taxi o moto mensajería. Entrega inmediata. El precio, 1.500 bolivianos. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.